Música ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¡Micha, hebre! ¡Soy tú que me da, no! ¡Ah! ¡Musherú, mudar, llama! ¡Soy tú que me da, no! ¡Temperatura, no! ¡Malak, salíme! ¡Ah! ¡Se querín, queré, oláma! ¡Mudbáni temperatú! ¡Kozo, misi tu merinzali! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, soskia, acá te iborí! ¡Ah, qué baši temperatúra! ¡Káčiátke, pálaldáni, momoli! ¡Sá, čívená, máximen, gesvekíčke! ¡Baši temperatúra! ¡Tená, tu que tíkni, pále! ¡Abo, ni pakti, meno, dori momoli, mangiáno! ¡Temperatúra, ha, qué? ¡Dukálamo, shom, manzal, kelea, tú, lašte, halto, puy! ¡Aač, ač, 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 ač! ¡Temperatúra isi tú! ¡Dukála tú! ¡Oh, ya, umar! ¡Aaa, corona! ¡Su! ¡Corona! ¡Más, papurí! ¡Makirif tíra sabí corona, sáj, sá, temperatúrat e sinema! ¡Mora, corona, se, yaver estar ísima temperatúra! ¡Na corona! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Avtobusko! ¡Slobodno! ¡Karta! ¡Jáver te vozi netu! ¡Tú gazdarica te vozi netu! ¡Kú avtobus! ¡Gazdarica! ¡Mora vrda! ¡Solské te voci netu! ¡Gazdarica te lo que pude ríjala! ¡Co? Niño me dajte, ¡anáte borovnica! ¡Mangeli! ¡Borovnica! ¡Mangeli! ¡Dájte! ¡Puča pudeš! ¿Cá? Primero, tu a kána momentáno... ...parenca Sar beše. ¡Aú, chaate! ¡Mi cháj! Te va kerátké bucá ne! ¡Na evo do káre! ¡Sá ne beše! ¡Dá! ¡Náš ti ni idea! ¡Cára?! Te de páre, naš ti de a páre. Na etú páre. ¡A soske, so valianí tu ke pár! A ma tu ke valianí li párni? ¿Qué te pasa? ¿No? ¡No, no, no! ¿Cómo estás? ¡Tú que te hagan el juego! ¡Has giudas! ¿Qué te hagan el juego? ¡Has giudas! ¡Tú que eres títulos la gente! ¿Tú que te hagan el juego? ¡Oh, no! ¡Tú que te hagan el juego! ¡Has os hegan el juego! ¡Primería! ¡Has escritas! ¡No te hagan el juego! ¡Has ganas que te hagan el juego! ¡Has escritas! ¡Y eso te hagan el juego! ¿Qué dicen? ¡Cacielas, Caciela. Cacielas, Cacielas. ¿Cacielas, Cacielas, Cacielas? ¿Qué le das? Cacielas, ¿no? Gracias. ¡Due, claro! ¿Qué the어�ête del 15 denario? ¿Se hagas, chrano, eso? ¿De qué te accedí? ¿Se hagas de... ¡Due, de 100 denario en un segundo! ¡Dic, estamos entrando! ¡Dic, obvio, a ver esta, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¿No tienes que decir que te vas a llevar? No, no, no. ¿Más? ¿A dónde vas a ir? ¡Bien, no! ¡Ay, si tú, ya te vas! ¿A dónde vas? ¡Ajde! ¡Chayles, vení tu! ¡Pantea cha! ¡Ajde! ¡Utícala, mi chodiak! ¡Pantea cha! ¡Ajde! ¡Há! ¡Pantea cha, bre! ¡Pantea cha, bre! ¡Pantea cha, bre! ¡Ajde, maúkín! ¡Ajde, maúkín! ¡Ajde, caracobkin, eh! ¡Ovkín, eh! ¡Ajde! ¡Ajde! ¡Ajde, ha, cagira! ¡Pantea cha, bre! ¡Pantea cha, bre! ¡La madre, maúkín, de gana, me apie de a mano! ¡Ajde, son chukare, igra! ¡Ajde, son chukare, igra! ¡Initeresante! ¡Ajde, son chukare, igra, enteresno! ¡E, están atmasfías! ¡Dale, ¿os sientenos tú, están allí! ¡Há, ni... ¡Al... ¡Ajde, está bien! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué? ¡Soy, mamá! Ya, mi madre, ¿qué te pasa? ¡Mira! ¡Mira! No te pasa la verdad no te pasa nada ¡Mira! He suces y las cosas que�an. Patiaca... ¿Viste esta problema? E mirar, cariño, tiene la camina bonita. Patiaca! Ten chambalque vinta a ver. Ay de... ¿Vale? ¿Vale? Patiaca, Madzikín. Ay de... ¿Vale? ¿Vale en las gomorcas? Ay de... ¿Vale? Ay de... No es el pásque, vayas, vayas. Ay de... Bravo, bebé. ¿Qué es el pásque? Ah, ¿qué? ¿Qué es el pásque? No me di cuenta que son el pásque. ¿Nas gana? ¿Qué es tu nombre? ¿Y vos vienes? Sí ¿Cómo se llama? ¿Live Vos? ¿Live Vos? ¿Live Vos? ¿Como tu telefón? ¿Có? Con vibración, tu telefón, con vibración ¿Qué es lo que llama? ¿Vas a ver tu hijo? ¿A la verdad? ¡O, suca! ¡Hijo! ¿Hijo! ¿Qué es tu chavo? ¿Qué es tu chavo? ¿Hijo? ¿Vas a ver? amor y o a a a a a a a a a ¡ 같이 ему derrúsho y du dañe! ¡As dos, ¿eh! ¡Dale, Burma! ¡Cue la cumbre! ¡Dale, que trae la cumbre! ¡Franjita! ¡Franjita, Rubav, as 3! ¡Franjita, Mercado! ¡Franjalita,rado! ¿Quién es mas? ¡Oh, martes! ¡Pato, mi pesia! ¿Quién es? ¡Quién es mas! Si te lo hella. ¿Qué te lo hella aquí? A ver si te lo hella. Si te lo hella. Si te lo hella. Si te lo hella. Aquí me da. Aquí. Aquí viene aquí. Seguimos de espacios y pesca. Tienes. ¿Qué? ¿Qué pesca? ¿Dónde? ¿En la media? ¿Fue? ¿Y? Seguimos de espacios y pesca. ¿Oye? Seguimos de espacios. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mas tu estas bien pensas en el impuesto y te tienes que estar bien pensas en el cielo Descubra tu lado Ven, ven ¡Gracias! 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 ... A$11! Esto es todo el bigón. Ahí te vi. Y luego loscríbete. A$11! ¿Lo ven? ¿No? ¡Voy! para que esté en casa un taller de cante ور-en casa la 401 y 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 ¡Y y 05! ¡Y y y y y y el Pak! Y y y el Pak! El pecho y elprogram por favor chilo y las y la